¿Qué tal mis futuros Solutions Architects? El día de hoy en Fernanduín vamos a estar revisando qué son los Elastic Load Balancers. Este es un tema muy básico y bastante esencial si quieres presentar cualquiera de los exámenes de certificación de AWS, ya que aparece en todos los niveles. Antes de comenzar quisiera mencionar un pequeño disclaimer. Si me llego a equivocar en alguna de la información que doy, estaré actualizando esa información en la descripción para que nadie se vaya a su casa con la idea equivocada. Perfecto, entonces no perdemos más el tiempo. Ahora, ¿qué son los Elastic Load Balancers? Los ELB son un servicio que automáticamente distribuye el tráfico entrante en varios destinos como EC2s, containers, IPs estáticas, y esto lo hace a través de una o varias zonas de disponibilidad. Para entender un poco más qué es un Load Balancer, usemos una analogía. Imagina que estás haciendo fila para entrar a un restaurante, tú y otras 100 personas más. Cuando por fin llegas a la entrada, un hostess toma tu nombre y te lleva a una mesa disponible. Y esto lo hace tratando de encargarse de que todas las mesas tengan una cantidad igualmente distribuida. Es decir, no todas las personas que vayan llegando los va a sentar en la misma mesa, va a tratar de distribuir todos los clientes entre todas las mesas que pueda, o todas las mesas que estén disponibles en ese momento. Los Elastic Load Balancers también aumentan la disponibilidad de sus aplicaciones, ya que es posible desplegar los Balancers en diferentes zonas de disponibilidad. Y de esta manera, si Amazon llega a sufrir la pérdida de una zona de disponibilidad, nuestras aplicaciones van a estar seguras en una segunda zona de disponibilidad que hayamos configurado. De la misma manera, los ALBs se pueden configurar para que esos estén monitoreando las aplicaciones que ellos mismos están sirviendo. Si notan que una de estas aplicaciones no está respondiendo o no está funcionando del todo como debería, lo va a estar removiendo de sus destinos hasta que vuelva a notarse o hasta que se vuelva a dar cuenta de que está funcionando correctamente. Y pues claramente, también podemos agregar o remover destinos a un Load Balancer para cumplir nuestras necesidades. Si necesitamos más servidores para cumplir la demanda, vamos a estar agregando más. No, no, el Load Balancer no se va a encargar de automáticamente aligerar todo el tráfico que estamos recibiendo, solamente va a distribuir el tráfico entre las instancias que tengamos registradas. Si necesitamos poder servir más peticiones, entonces tenemos que agregar más recursos. Con respecto a AWS, tenemos cuatro tipos de Load Balancers que nos pueden ayudar a resolver problemas diferentes. Estos son los Application Load Balancers, Network Load Balancers, Classic Load Balancers y Gateway Load Balancers. Les estaré dejando un link en la descripción con esta pequeña tabla en español para que puedan ver ustedes mismos todas las diferencias individuales que hay entre cada uno de estos Load Balancers. Pero igual, en un momento vamos a estar viendo cuáles son sus diferencias principales. Primero, los Application Load Balancers. Estos funcionan en la capa 7 del modelo OSI, funcionan con el protocolo HTTP y HTTPS y estos los utilizamos cuando queremos estar mandando peticiones de tipo POST, GET, DELETE, cualquiera de los protocolos HTTP hacia cualquiera de nuestras aplicaciones. Estos Load Balancers son inteligentes y pueden mapear o rutear tráfico utilizando reglas llamadas Listeners, donde podemos especificar que se mande a cierto grupo de instancias, especificando puertos, rutas o headers. Pongamos un ejemplo muy rápido. Tenemos nuestra página .com, diagonal imágenes. Si se recibe una petición al sitio diagonal imágenes, entonces esa petición se va a estar mandando con el cluster o el grupo de instancias que estén administrando solamente las imágenes. Y de esta manera podemos controlar o rutear el tráfico dependiendo el tipo de petición que se está realizando. Tomemos un ejemplo de videojuegos. Mario es un personaje súper versátil que utilizando la herramienta correcta nos puede facilitar a cumplir la tarea que se desea. Entonces, si queremos, por ejemplo, eliminar algunos enemigos, nos ponemos las balitas. Si queremos volar y pasar a un nivel bastante difícil, podemos utilizar la pequeña cola o la pluma. Y en sí, eso es lo que queremos asociar con los Application Load Balancers, que tienen diferentes herramientas para ayudarnos a lograr un ruteo eficiente. Segundo, tenemos los Network Load Balancers y esos están construidos con velocidad en mente. Estos Load Balancers funcionan en la capa 4 del modelo OSI, en la capa de la red y funcionan a través del protocolo TCP y SSL. Por lo mismo, estos Load Balancers pueden servir millones de peticiones por segundos debido a su configuración y un algoritmo especial que Amazon ha configurado en ellos para poder rutear de manera más rápida el tráfico. Y un algoritmo especial que utiliza para rutear el tráfico. Estos Load Balancers son perfectos para aplicaciones que requieren de poca latencia, como un marcador de videojuegos que siempre tenemos que mantener actualizado. O también, por ejemplo, si tenemos alguna aplicación que está regresando métricas de miles de dispositivos a un solo lugar, entonces nos interesaría tener un Network Load Balancer para que esto sea mucho más rápido y no se nos caiga la aplicación. Una mención muy importante es que los Network Load Balancers solamente se pueden configurar y rutear por medio de puertos. A los Load Balancers de Network no les interesan los headers, no les interesa saber las rutas, solamente les interesa los puertos. Esto con el fin de lograr la mayor velocidad posible. Y para este tipo de Load Balancers estaremos usando la imagen de Sonic, ya que a Sonic le gusta ir rápido. Un Classic Load Balancer puede recibir tráfico tanto en la capa 4 como en la capa 7, y quizás por esto pensaríamos que ese es el mejor de los dos, no este funciona en ambos mundos. Pero la verdad es que este tipo de Load Balancers carecen de cualquier tipo de inteligencia. Estos solamente reciben tráfico en sus puertos dedicados y lo mandan a su destino. No evalúan reglas, no revisan los headers, no están revisando los paths. Estos simplemente reciben tráfico y lo distribuyen entre todas sus instancias. Una desventaja mayor de utilizar este tipo de Load Balancers es que estos requieren un destino fijo. Es decir, que si configuramos que nuestro Load Balancer esté escuchando en el puerto 80 o en el 4040, necesitaremos a fuerzas que su target, su destino, esté escuchando en los mismos puertos, en el puerto 80 y en el puerto 4040. Adicional, estos Load Balancers soportan las Sticky Sessions. Este es un feature especial que nos permite que un cliente esté conectado directamente a la misma instancia y que si vuelve a hacer una petición a ese Load Balancer, no le manden a otro servidor. ¿Cuál es la ventaja de esto? Pues quizás tengamos algún cluster que procese imágenes. Entonces, si subo mi imagen por medio del Load Balancer, la IC2 se va a encargar de convertirlo y cuando sea hora de descargarlo, pues quiero que me esté atendiendo el mismo servidor, ya que ese es el que tiene mi instancia. Un ejemplo ahí vago, pero frecuentemente mencionado cuando se utiliza este tipo de Load Balancers. Entonces, ¿cuál es el propósito final de este Load Balancer? Pues la verdad es que es muchísimo más sencillo de configurar. No hay que preocuparse por reglas ni nada complicado. Este Load Balancer es solamente para ponerlo, prenderlo y arrancar y que comience a distribuir la carga. Por lo mismo, lo estamos comparando con el personaje Pac-Man. Pac-Man hace una sola cosa y la hace muy bien. Entonces, es un clásico. Los Gateway Load Balancers son la última solución de AWS en términos de Load Balancers y son una solución bastante extraña. Su principal razón para existir es para poder permitirnos dirigir el tráfico que está entrando a nuestro Gateway Load Balancer, conectarlo a la VPC de un partner. Este partner tiene una solución de monitoreo dentro de su VPC, a lo mejor en instancias, y le estaríamos mandando nuestro tráfico para que él se encargue de monitorear ese tráfico solamente para cuestiones de seguridad, para ver que no haya nada indebido. Solamente para que se entienda bien la parte de partners, estamos hablando de compañías como Checkpoint, Fortinet, Palo Alto, Radware. Estas son compañías que se encargan de monitorear la red y nos ayudan simplemente a asegurarnos en caso de que tengamos algún requerimiento de que tenemos que monitorear el tráfico. Pues uff, eso fue muchísima información. Espero que cualquiera de estos datos les pueda servir si están estudiando para su examen de AWS o simplemente si están tomando una decisión para saber qué tipo de load balancer deben usar. Hasta aquí otro video, amigos. Si tienen más dudas, déjenlos en los comentarios, consideren unirse a nuestro servidor de Discord, déjenme un like si te sirvió el video y considera suscribirte. En el próximo video estaremos realizando demos de diferentes load balancers y vamos a ver qué es lo que pasa después. Hasta luego.